¿Qué tal amigos? Le habla Danny Berarabáez. Y en este día tan bonito os voy a dar un truco para que sea más creativo, para que realmente se mantengan haciendo cosas todos los días, sobre todo cosas productivas. Bien, para empezar, quiero que te olvides de la perfección. Sí, la excelencia y la percepción son dos cosas muy importantes. Quiero que te olvides de la perfección. Quiero que los conocimientos que vayas adquiriendo todos los días, quiero que los vayas a poner en práctica, porque la idea viene siendo hacer, arreglar e ir mejorando. Hacer, arreglar e ir mejorando. ¿Por qué? Porque es así realmente cuando se desarrolla la creatividad, es así realmente cuando realmente logramos hacer todas esas cosas que tanto deseamos que sean parte de nuestra vida. Así que la idea viene siendo aprender, o sea, captar la teoría, ponerte a hacer, arreglar e ir mejorando hasta lograr la excelencia. Porque si te pones a, siempre estás esperando la perfección en todo lo que tú hagas, de seguro que te irás a aburrir, de seguro que no irás a llevar a cabo absolutamente nada a cabo. Así que ese me ha sido mi consejo para hoy, de que coja la teoría, se capte la teoría, la lleve a la acción y vaya mejorando hasta lograr la excelencia. Porque la perfección creo que no existe. Hay que estar haciendo constantemente, hacer y arreglar, hacer y arreglar, hasta que se convierta en un hábito y ese hábito nos convierta en seres extraordinarios. Nada, que tengas un día de mucho amor, tranquilidad y paz mental. Y lo siento por esto que tampoco está aquí hace un frío, que me imaginas. Mira, que no soy una persona friolero, es que hace un frío muy fuerte aquí en la ciudad. Y dije, esta es la segunda parte de casa de todos modos. Por ahí te veo. Chao, chao. Te diré a mi amigo hermano, de Mirolova. Chao.